Así le fue a Fernando Tatis Jr. en su regreso a las grandes ligas luego de superar su lesión y su larga suspensión. Pues luego de venir bien caliente de AAA donde dejó unos increíbles números, el ahora jardinero Fernando Tatis Jr. regresó como se esperaba a la gran carpa, ante los Damon Bats de Arizona, partido en el cual no tuvo un debut como muchos pensaron, ya que el junior se fue de 5-0 en ese encuentro, siendo el primer bate de la alineación. Pues para lo que fue su primer turno, Tatis se ponchó tirándole, para en su siguiente aparición al plato conectar un rodado hacia el campo corto con el cual fue dominado. Llegando así hasta la quinta entrada, donde volvió a fallar pero esta vez con una fuerte línea al jardín derecho que terminó siendo capturada. Pues para la séptima nuevamente se fue con un ponche haciéndole swing, pero a pesar de este mal inicio que tuvo Tatis, no dejó con una gran jugada en la octava entrada, donde este se fue corriendo a toda velocidad detrás de un batazo de Josh Rojas, que se abrió bastante al jardín derecho, pero que el junior lo hizo ver bastante fácil y luciéndose como si fuera un jugador nato de dicha posición logró capturarla. Ya terminando con su participación en este encuentro, Tatis nuevamente falló en la novena, con lo que fue una fuerte línea por el jardín izquierdo. Llegando así a lo que fue el final del partido con el marcador 7 carreras por 5 a favor de los padres. Encuentro que ganaron gracias a la gran actuación de Sander Bogarts y Mark Carpeter, quienes conectaron de cuadrangular. También con el aporte de Tren Grishak y Juan Soto quienes produjeron carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!